¡Gracias por nada! ¡Gracias por nada! Para que los ecuatorianos sepan que estamos con ellos, hemos salido a la calle a preguntar a los españoles quién prefieren que gane, si Ecuador o Argentina. ¿Le gustaría que Ecuador ganase a Argentina y dejas a Argentina fuera del Mundial de Fútbol? Pero vamos a ver que yo de fútbol no sé nada. Sí, 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 sí. Hombre, claro. Hay que darle la oportunidad a los equipos chicos como Ecuador. Por una vez que gane Ecuador no pasa nada. Así se le quita un poquito los rumos a Messi. Prefiero que gane Ecuador porque tengo algún amiguete por ahí, pero vamos, ¿qué me da igual? A tope con Ecuador. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!